Volvemos a UFC y vamos a volver a hablar de UFC 44. Rafael Fisie vence a Brad Riddell por un knockout técnico en el tercer asalto, una patada giratoria a la cabeza bien conectada. Con esta victoria Fisie ya logra 5 victorias consecutivas y parece ser que ya está para enfrentarse a la élite de la división peso ligero. En lo personal me gustaría verlo contra Diego Ferreira, contra Gregor Gillespie, son peleas que tienen mucho sentido en mi opinión, incluso contra Tony Ferguson, pero yo creo que Tony Ferguson ya no puede competir con este tipo de peleadores que tienen mucha hambre, que quieren llegar al top. No, Tony Ferguson a los 38 años, ¿qué tanto puede seguir compitiendo a un máximo nivel? Pero bueno, solamente soy yo diciendo que me gustaría ver a Fisie enfrentando a Gillespie, a Ferreira, porque son grapplers de altísimo nivel y estaría interesante ver cómo Fisie puede resolver ese problema, esa incógnita que se le presentaría esa noche. Ya que Gillespie, el nivel de lucha de Gillespie es muy, muy bueno. Probablemente el mejor luchador de la división ahora mismo, junto a Islam Hache. El tema es el siguiente, con esta victoria Rafael Fisie, pues no hay dudas, el tipo venía de una pelea contra Bobby Green en la cual se vio muy malo, muy malo en el sentido de que estamos ya acostumbrados a verlo en su mejor versión siempre, que con la pelea contra Bobby Green se vio mal. Incluso para muchos Bobby Green ganó esa pelea a Fisie, para que tengan una idea. Entonces, ahora regresa y da un peleón contra Brad Riddell. Digno knockout, merecedor de unos 50 mil dólares adicionales. O sea, totalmente, totalmente merecido los 50 mil dólares para Fisie. Knockout espectacular, patada giratoria a la cabeza, bien conectada de película. Ahora bien, es lo que digo, hay que ver, no me gustó que Fisie no mencionara nombres. Fisie tiene que aprovechar estos momentos y decir, quiero a alguien, quiero a este, quiero a este. Porque al final del día, es un negocio y tienes que venderte, la gente te tiene que conocer. Después, no se pueden quejar que no, que no me dan las peleas, que no me pagan más. Ese es el momento en el que tienen que promoverse. Hacer una promo, llamar a alguien, mira, quiero enfrentar a este. Pero, claro, no, respeto. Sí, sí, pero puedes hacer un llamado con respeto. Me parece que fulano es un gran peleador. Le tengo mucho respeto, admiro su estilo de pelea y me gustaría enfrentarlo. Ya está. Pero hace un llamado. Hace un llamado para que se hable de ti en la semana y en los próximos días. Pero bueno, eso ocurrió de Rafael Fisie. Recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal. Así es, es muy sencillo. En la página principal, te aparece este botón azul que dice Join o en español Unirse. Una vez estás aquí y le das click, tendrás esta ventana por acá que te dirá los beneficios que tienes. Te lo dejo acá en escrito. Además, que contarás con una insignia solamente para miembros que irá cambiando según los meses que tengas como miembros. Emojis solo para miembros. Mientras más miembros seamos, más emojis tendremos. El precio son 3 dólares al mes y este tipo de apoyo nos permitirá seguir creando contenido. Muchas gracias por todo el apoyo.